En realidad es una sorpresa importante, sobre todo desde el punto de vista, no tanto de lo que se hizo en la atención médica, sino del resultado final y la consecuencia de lo que es la atención médica. Y en realidad es exactamente lo llamativo de esta situación, es precisamente eso. Lo que ocurrió fue muy simple, al hospital llegó el día 6 de agosto de este año, un señor Feliceli Alberto, de 75 años, traído desde la zona rural, por otro señor que es Marín Salda Raúl, un médico veterinario que es un administrador de los campos de Gerardo Varela. El señor tenía un cuadro febril, un cuadro, digamos así, respiratorio bastante complicado, y bueno, evidentemente fue atendido por la Guardia Central del hospital de ese día, en ese momento. Exactamente igual a los 500 o 600 pacientes que nosotros atendemos por Guardia. Con la misma predisposición, con la misma actitud, o sea, con el mismo diagnóstico, exactamente fue atendido igual que cualquier persona. Y el señor que evidentemente lo traía, a este señor Feliceli, el señor Marín Salda, en realidad se sintió o se mostró muy agradecido específicamente por la atención, la calidez humana y la forma en que se lo atendió, que lo sigo diciendo que en realidad se lo atiende igual a todo el mundo, y recorrió el hospital. Y evidentemente el hospital de Leones está refaccionado, el hospital no es el mismo hospital, o sea, el hospital está nuevo ediliciamente, y también muestra una actitud, diríamos así, como de orden en última instancia. El señor también se sintió absolutamente sorprendido por esa situación o esa visión de la estructura del hospital, y preguntó en realidad con quién podía hablar para hacer una donación. La donación obedecía básicamente al ordenamiento del hospital, y particularmente a la atención que había recibido este peón, que es un empleado de él, por la guardia del hospital. Y bueno, la gente del hospital lo que hace es mandarlo, no lo manda a hablar conmigo, sino que lo manda a hablar directamente con el presidente de la cooperadora del hospital. El presidente de la cooperadora del hospital habla con él, y él le pregunta que quisiera hacer una donación en función de alguna cosa que el hospital necesite, realmente el hospital, y gracias en este momento a la cooperadora desde hace 7 meses se ha equipado desde un generador eléctrico hasta teóricamente una estufa de esterilización nueva, pasando por varios elementos que evidentemente han comprado la cooperadora, oxímetros, oxímetros chicos, etcétera, en función de un gran trabajo que está haciendo en este momento toda la cooperadora del hospital. O sea que dinero que entra, dinero que lo invertimos en equipamiento, y el resto es evidentemente va a pagar estudios que el hospital no tiene, o ecografías o tomografías. Bueno, como en realidad nosotros lo que necesitábamos, o el objetivo, digamos así, el gran objetivo para nosotros era tratar de conseguir un ecógrafo, porque nosotros tenemos un servicio de ecografía que está tercerizado en las clínicas, que funciona, pero que evidentemente no tenemos un aparato propio, por el costo, evidentemente, y la idea un poco de esta comisión era tratar de hacer una nueva jornada solidaria, como se había adquirido el generador, diríamos decir, de electricidad, para tratar de conseguir un ecógrafo nuevo de última generación. Pero eso estaba en planes de futuro, fundamentalmente por el costo. Bueno, luego de esta conversación que tiene el presidente de la cooperadora, o sea, Dóminas, con este señor Marín Salda, nos encontramos con que este señor, al cabo de 7 días, le hace entrega de lo que llamamos la donación, diríamos así, por la atención de su peón rural en agosto del 2011. Y evidentemente ahí está realmente la sorpresa, porque el valor de la donación, que el hospital recibe en este momento por su atención, es de 45.000 pesos. Es decir, más o menos, aproximadamente, lo que saldría teóricamente del ecógrafo con dos traductores, se podría comprar uno más, para hacer lo que se llama la ecografía abdominal y la ecografía ginecológica, que es el 95% de las ecografías que nosotros hacemos en el hospital, que es de atención primaria. ¡Gracias! ¡Gracias!